I now invite the distinguished representative of Mexico to take the floor. Señor Presidente, empiezo agradeciendo la presentación del señor Filipe Lazzarini. México expresa su más profunda preocupación por el aumento de la intensidad y frecuencia de las confrontaciones en la Franja de Gaza que, a casi 150 días de la escalada de las hostilidades, han tenido como consecuencia la muerte de más de 30 mil personas. Condenamos de manera categórica el ataque perpetrado el pasado 29 de febrero contra civiles palestinos en el norte de Gaza mientras esperaban recibir ayuda humanitaria. Es inconcebible que, a causa de la devastación de la infraestructura médica, las personas heridas en este ataque no hayan podido acceder a atención médica oportuna. México exige que se esclarezcan los hechos para favorecer la rendición de cuentas. Reiteramos la obligación de todas las partes involucradas en el conflicto de permitir y facilitar la entrega inmediata, plena, segura y sin trabas de asistencia humanitaria a la población civil en todo el territorio palestino. En la compleja situación que priva en Gaza y el resto del territorio palestino ocupado, reconocemos y agradecemos el trabajo humanitario emprendido por la ONU. El Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente, de manera especial, juega un papel clave para atender las crecientes necesidades humanitarias de la población palestina. Históricamente, México ha apoyado el mandato de este organismo porque su labor es esencial para asegurar el ejercicio de los derechos humanos de los casi seis millones de refugiados palestinos, incluyendo la prestación de servicios básicos y de emergencia. Mi país tomó debida nota de las acusaciones hechas por Israel sobre la presunta participación de algunos empleados de UNRWA en acciones terroristas. Respaldamos la decisión del secretario general de realizar una investigación interna con el fin de deslindar responsabilidades y llamamos a Israel a proporcionar toda la información de la que disponga para que este procedimiento concluya lo antes posible. Estamos igualmente atentos a los resultados de la revisión estratégica de la UNRWA que se encuentra en curso. Pero independientemente de lo anterior, para México es inadmisible que los trabajadores de UNRWA sean víctimas de las hostilidades. Reiteramos que los ataques al personal médico y humanitario o en contra de bienes civiles e infraestructura esencial son medidas contrarias a los principios de proporcionalidad y distinción entre objetivos militares y bienes de carácter civil, de acuerdo con el derecho internacional humanitario y podrían constituir crímenes de guerra. Asimismo, llamamos a los principales donantes a reanudar lo antes posible sus contribuciones financieras a la UNRWA. Recordamos que la vida de miles de palestinos depende de los servicios de esta oficina y no existe una alternativa viable que la sustituya. El funcionamiento de UNRWA es clave para mitigar el sufrimiento de la población palestina, en particular de los grupos más vulnerables. Reafirmamos la necesidad de que la membresía de la ONU sume esfuerzos para garantizar un financiamiento sostenible que permita a UNRWA cumplir con su mandato. Señor presidente, consciente de la grave situación humanitaria en la región y con el propósito de respaldar la valiosa labor de la UNRWA, el gobierno de México hará una transferencia al organismo por un monto de un millón de dólares el próximo 6 de marzo. Finalmente, México hace eco al llamado del secretario general para un cese al fuego humanitario inmediato y duradero y a la liberación incondicional de los rehenes. Muchas gracias. 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 Gracias.